Pues la verdad es que muy bien, nunca, claro, si no eres dama no se vive así, pero la verdad es que muy bien, nos han acogido todos muy bien, hemos estado en todos los actos, yo la verdad es que sí, muy contentas. De nuevo pero con muchas ganas y mucha ilusión y la verdad es que muy bien, nos han tratado muy bien, la cofradía y todo, y ha sido un honor poder representar al pueblo la cofradía de San Cristóbal. Ha estado muy a gusto con todos, pero lo ha dicho antes Laura, en el jubilado de ayer estuvimos muy a gusto porque nos lo dijeron incluso los representantes de San Cristóbal que ningún año habían salido tantos señores a bailar y de hecho la charanga no se quería ir.